Eeeeh.. Quien se ve esta? Vaya par de ojos azules que tiene muy buenas a todos aquí katepoyó comentando y, bueno, por fin por fin tengo de lante mía el DC y universe Me lo descargue ayer, pero es que de verdad, osea la experiencia que yo he tenido con este juego ya me puede gustar, ya me puede gustar porque la primera experiencia ha sido penosa penosa, o sea, me lo he descargado de Steam, se ve no os lo descarguéis de Steam por Dios, se ve que de Steam va mal porque no va bien con las cuentas de la página principal del DC Universe y todo esto, y es un follón, total, que no me dejaba entrar, no me dejaba entrar por ninguna de las maneras lo he intentado de por la noche, lo he intentado una hora esta mañana y no ha habido manera o sea que os recomiendo que os lo descarguéis directamente de la página si vais a jugar bueno, una vez pasado ya todo esto, ya me lo he quitado de encima, ya estoy tal, me he cagado en su puñetera de esto un par de veces hostia, es que estaba de los nervios bueno, me han dicho que empiece por PV, o sea, el primer episodio va a ir de de la creación de personajes, de como voy entrando y todo esto, y si os gusta subiré una serie decírmelo, bueno, demostrármelo con los likes y en los comentarios, sobre todo, me encanta leer todos los comentarios que ponéis subiré, si os gusta si veo que os gusta una serie con con Potimax con señor Potimax y así, bueno, vamos a empezar bueno, me han dicho que me ponga PVE que luego se puede pasar a PVP pero que no me lo ponga por ahora porque los los de la otra facción me hincharon a hostias así que PVE le doy a PVE bueno, señores vale que sepáis que me que voy a cortar la cinemática porque ha durado un cojón ha durado bueno, básicamente que se matan todos entre ellos que es el futuro que el otro lo ha visto que el otro luego recrea el mundo vale polladas varias eh, total bueno, ayer dije por Twitter que ¿qué queríais que me creara? ganó mujer eh ah, puedo elegir la altura small uy, que pequeñita, ¿no? medium medium o largue medium normalita inspired by ah, mira se puede o sea el template vale se puede hacer custom inspirado a ver voy a inspirado en Batman a ver haber inspirado en Batman no no Superman LOL eh no, coño sí, fe male pero Superman y ah, solo se puede inspirado en en eso en ah, no pues lo hago custom ¿qué coño? vale pues entonces hago medium y lo voy a hacer custom ah, mira se puede ah, mira hay un montón Catwoman Lex Luthor jajajaja tocalva el Joker LOL Flash vale se puede hacer varios vale pues lo voy a hacer custom héroe o villano también lo dice por Twitter que querías que pusieras héroe o villano y ganó villano así que voy a ser mujer y villano vale ahora se ve que puedo elegir varias cosas eh primal flirt flirteo vale poder poder eh Lex Luthor que es la manipulación no el Joker que es la tecnología no Circle que es Magical Energies no como se tira para abajo esto ah solo puedo coger 3 solo puedo coger 3 ¿no? si porque no no tira para abajo así que vale puedo coger Dark Magical Energies Lex Luthor que es la manipulación y el Joker que es la tecnología voy a cogérmelo este oh o sea que me cojo esto y luego selecciono el poder que es puedo coger entre el hielo gadgets no no quiero ser el doctor gadget fire voy a cogerme fuero fuero ah vale y luego el movimiento puedo hacer acrobacias puedo super velocidad o puedo volar a mi sinceramente me mola volar eh yo quiero no quiero ser flash eh quiero cambiarme eso ¿esto que es? ah vale vale eh va la la herramienta o sea la pistola el arma un arco esto es a pegar de hostias con el puño o dos pistolas hostia todo a lo gangsta pues voy a cogerme el puño por ahora vale y vale esto custom template las piernas ahí boticas y creo que ya está face que ahora sí ya está colors 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 vamos los colores no me desagradan así que voy a dejarlos así tal cual custom template tal 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 next enter name doctor epodio a ver si me deja finish complete character creation yes me ha dejado que pesados con las películas si que nos ha atacado a dios se nos queda cara de gilipollas y nos volvemos locos y venga una orgía multidinaria son ideas ahí vienen los superhéroes claro que sí vamos a morar el joker tío o sea la mierda de los bichos esos son los que hacen los superhéroes y hace que la gente tenga superhéroes y se los llevan todos y se los llevan todos vale pues sí que los humanos nos han escapado están locos y hay que matarlos eeeh quién se está vaya par de ojos azules que tiene bueno DC Universe Online supongo que estará cargando eeeh vamos a jugar las primeras misiones a ver qué pasa vale ya tengo el personaje mira cómo me muevo sí sí sé correr sé hacer el círculo sí como un retrasado vale eeeh mira qué pechas eh vaya penas mira cómo puedo volar sí 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 vale a ver vamos a ver los ataques es cosa mía o el juego no tiene sonido a ver voy a ver un momento si tiene sonido shochings audio pues está el volumen a tope no sé tendré que mirar eso del sonido porque no porque no escucho nada básicamente vale a ver entonces para que yo me entere así atacas pam 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 bueno me he cargado eso vale vale y así haces vale un ataque todo chulo pam ah lol ah vale si aguanto mira 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 toma vale si aguanto hago el toma vale pues ya está quiero que le metes también toma ah lol ah vale tiro bolas eso es para tirarlo de mira me vienen esos torresulones lol lol me están hinchando no 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 vale mira voy a hacer un ataque de estos a totiplenny lol pero de que vais tío pero de que vais me lo explicas vale a tomar por culo tu pero de que vas tu también vale a todos a tomar por culo hombre vale ale 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 te tiro esto te mato me saco 10 puntos y a ti te reviento la boca a ti también ale a tomar por culo todos buenos señores pues lo voy a dejar aquí yo creo que bueno aquí tenéis A la heroína Bueno, a la villana Le he pegado al techo Bueno, pues eso Aquí tenéis a la heroína, a la villana Voy a ir jugando para ir probando cosas Para ver que tal va el juego y todo eso Por ahora hay muchas cosas que no sé No sé por qué el sonido no va No tengo ni idea, así que voy a esperar A que alguien que sepa más que yo Me lo explique Así que lo voy a dejar aquí Un saludo a todos Ya sabéis, si queréis que siga subiéndolo, decirme en los comentarios Con los likes Y hasta mi próximo Solo tienes que contactarme en Twitter Arroba Doctor de Pollo Y enviarme el clip